Gane Jamundí hizo entrega del premio de 500 mil pesos por el sorteo que se realiza todos los lunes con el programa de Gane Puntos. Soy el feliz ganador de los Gana Puntos. Tuve la oportunidad de ganar 500 mil pesos en efectivo y siga jugando chance que esto es verdad, esto es mentira. Muchas gracias.